Ayer fue la premiación, nuestra Yamila también estuvo presente, se lució, estuvo en ese programa también transmitido por TVN con muchísimo éxito, además hay que decir, la pintaza increíble, preciosa y bueno, tan buena profesional que es nuestra amiga y por Dios que tiene aguante trabajando. No, pero ayer debo confesarles que para mí era un honor estar presente en Los Caleuches como actriz, es la séptima entrega que se hace, Chile Actores que ha luchado un montón por los derechos de los actores, así que para uno es un placer y es un honor que te convoquen, así que estar al lado de Blanca Levina, aparte que es una gran actriz, para mí fue un regalo. Qué bueno. Representándote a TVN por supuesto, éramos las que éramos de la casa. Los premios 2023 que fueron en el Teatro Oriente y obviamente reconocen a lo mejor de la actuación chilena en los distintos formatos audiovisuales, hay muchas cosas que se pueden destacar, por ejemplo hubo un homenaje a las teleseries y un tributo a los 30 años de la creación de Chile Actores, organizadores de esta premiación, además Luisa Larcón, Delfina Guzmán y Carmen Barros estuvieron en la primera fila porque ellos además son los fundadores de este gremio. Exactamente. Igual tú te veías espectacular, perdón que caiga en el tema del look en el análisis, también estuviste ahí por supuesto presentando a la mejor actriz de cine, a Lynn Kuppenheim, me imagino que un tremendo honor también. Tremendo, semejante categoría, mejor actriz protagonista en cine, primero agradecerle el look que fue de la Majola, de asesora de imagen del canal. Muy Carolina Herrera, muy Carolina Herrera, yo me lo podía creer y nada, las chicas Lavane, la Eve que trabajaron el pelo, maquillaje y sabés que yo, a mí me gustaría destacar también la participación de mejor actor de soporte en cine. ¿Vamos a escuchar esto o puedo hablar encima, dirás? Puedes hablar nomás, les quedaban bajitos los micrófonos. Sí, yo tenía esa sensación de que no se iba a escuchar porque estaba muy abajo pero tenían buena amplificación, pero uno no está acostumbrado a eso nomás. Teníamos un pronter que es como una, para la gente sepa, es una pantalla de tele. Ay, así como en las peñaciones reales. Tres cuadras, pero estaba como a tres cuadras. O sea, tenía que poner un... Ni lo había visto, se sabía, pero yo de los nervios no podía leer, así que improvisamos todo el tiempo las dos y salió bien igual, pero bueno, yo les volví, así que yo me quedo con las palabras de Hugo Medina, un actor que ganó mejor actor de soporte en cine, un actor ya de mucha trayectoria y quiero destacarlo porque su generosidad en el escenario fue sorprendente, lo comentábamos entre los compañeros, él dijo, este premio yo no me hubiese podido ganar si no hubiese tenido una buena actriz al lado, si no hubiese tenido mis buenos compañeros al lado y siento que en este mundo de tanto ego que un compañero reconozca a otro me parece que va a destacar, así que quiero felicitar a Hugo Medina por esas palabras porque nos representó a todos los que luchamos por eso también muchas veces de incluir a los demás, ¿no? Es muy cierto porque además nosotros que somos el rostro que presenta por ejemplo un programa como el nuestro, pero hay un tremendo equipo que prepara esa información, que hace los libretos si es que hay o prepara la información para uno y uno a veces se olvida de decir eso tienes razón. Sin esos equipos y sin nuestros compañeros de trabajo es bien difícil destacar. Aline Kupenheim tuvo fuertes competidoras en su categoría, eso sí, tenía a Rosa Ramírez por la nave del olvido, Grimaneza Jiménez, gran actriz, por las mujeres de mi casa y Antonia Segers por el castigo, todas destacadísimas actrices nacionales. A mí me encanta la Seger, me encanta, es un monstruo para mí y también el que destacó fue la entrega al premio de Sebastián Solorza. No sé si tenemos las imágenes por ahí, diré para verlo, porque ¿Quién es Sebastián? Se preguntarán muchos. Sebastián es un actor de 40 años que pertenece al Bendito Teatro, que es una compañía teatral. Él lleva ya más de nueve obras a su haber y se caracteriza esta compañía por tener un elenco de actores adultos con discapacidad cognitiva, la mayoría de ellos con síndrome de Down. Creo que fue uno de los premios más bonitos de la noche. Sí, lo de Sebastián es bien interesante porque además él gana como actor revelación, pero también gana porque estaba trabajando en esta producción donde se habla del síndrome de Down no con esta mirada paternalista, que es lo que se suele hacer. ¿Cuántas veces hemos escuchado los comentarios de, ah, tienes síndrome de Down, tienes un angelito en la casa? Y esa es la idea de no en esta producción. Así que revisemos lo que pasó con Sebastián. El premio a la revelación. Y el premio revelación es de... Para... Sebastián Solorza. ¡Aplausos! 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 Sí, ahora sí. La verdad, muchas gracias a todos los premios en calauche. Me siento feliz, muy contento. Me siento orgullo yo mismo. A todos los compañeros, a todas las compañeras. Esemente, Matías también, el cargo de la serie Chromosoma 21. Y me siento feliz. La verdad, muchas gracias. Gracias a todo el mundo. Gracias. Te quiero mucho igual. Gracias. Qué bonito. Tremendo reconocimiento para Sebastián. Un trabajo que no debe ser fácil. Y qué lindo también es que empecemos a ver efectivamente la inclusión dentro de todos los aspectos de la vida. No solo en el día a día, sino que también en las producciones audiovisuales. Y de hecho, quiero destacar que el Teatro Mil este año trajo una directora peruana, muy buena directora, con una sala de teatro allá también, donde tenía una obra que era Hamlet, pero en una versión diferente. Y el protagonista era un niño con síndrome de Down, un actor que siempre había estudiado, nunca había podido actuar. Y él acomodaba a la gente en el teatro. Era el que sentaba a la gente. Y un día le hinchó, le hinchó, le hinchó a la directora y un día le dijo, a ver, tómeme un café. ¿Qué te gustaría hacer? Y empezaron a hablar y sale esta obra, Hamlet, que es una de las obras más premiadas que ha tenido Perú. Y protagonizada por un hombre con síndrome de Down. Así que también está buenísimo que cada vez seamos más inclusivos también. Muy, muy bonito. Nosotros, no sé si ya estamos en contacto con Nico, ¿estará por ahí? Nico, ¿tienes alguna sorpresa relacionada con estos premios? Tengo entendido. Exactamente, porque la verdad es que anoche no hubo nadie que quedara indiferente a este hermoso premio y muy valorable lo que pasó con Sebastián Solor esa noche en los premios Caleuche. Por eso quisimos hablar un poquito de inclusión, hablar de lo que sucedió a partir del premio que obtuvo él anoche en los premios Caleuche. Por eso nos vinimos a hablar con Andrea Alamán. Ella es directora ejecutiva de la fundación Down Up. Que me imagino, bueno, ustedes participaron, Andrea, también tuvieron un importante rol en la serie. Pero contenta, me imagino, después de ver a Sebastián ayer anoche obtuviendo ese premio, ¿no? Así es, contenta por él, contenta por su familia, por la sociedad, contenta por todo lo que significa valorar la diversidad y cada persona en su rol. Por supuesto que es clave que hoy, desde una serie chilena además, haya sido reconocida por estos importantes premios Caleuche. Me emocioné cuando vi su cara, me emocioné cuando vi a su madre, cuando vi a su hermana. Así que, como Down Up y como madre también, estamos muy, muy contentos. Y por supuesto por el trabajo que se ha hecho de creer en él, creer en una persona que le gusta la actuación. Andrea, estos son los pasos que hay que dar, que necesitamos como sociedad dar con respecto a la inclusión, ¿no? Así es, son los pasos que nos sentimos bien, que nos sentimos humanos, que nos acercamos a la necesidad de conectar desde ese sueño de cada uno, desde esa necesidad de sentirse valorado y sentirse proyectado en un trabajo que significa ser actor. Así que, por supuesto que un paso, y todos los pasos que se han dado cada uno, ¿cierto? Para consolidar esto, también felicito a cada uno de los que han sido parte de su proceso de enseñar de apoyos necesarios que necesita una persona con síndrome de Down que tiene discapacidad intelectual y logró un trabajo tan perfecto, tan bien logrado, que él se sintió desarrollado. Y eso, sin duda, es un contexto que se potencia, que se va maximizando en todo su sentido, y no solamente a nivel, ¿cierto? Núcleo familiar, sino que también a nivel sociedad es un gran paso y podemos seguir dando esos pasos, porque no solo un paso, sino que valorar lo que significa que una persona se sienta ganador y es ganador de esto, va a dar muchos frutos en todo sentido. Hoy ya está dando y va a seguir dando para todo el mundo. Esto va a dar la vuelta al mundo. ¿Ustedes luchan también como fundación por visibilizar? Dígame, la escucho. ¿Cómo están? Buenas tardes para los dos. Andrea, quería saber si habían podido hablar con Sebastián primero, porque primero se está llevando un premio que muchos ansiamos ganar y además ver que se lo haya ganado una serie con un elenco de ese nivel debe ser un premio gigante para su trabajo, su esfuerzo y sabemos que este premio también se lleva a una beca para estudiar afuera. No sé si pudiste hablar con él, qué sensación tiene, cuáles son sus proyectos. Con él no hemos hablado, me imagino que ha estado muy ocupado, lo vimos en detalle ayer en la noche, ¿cierto? Y bueno, él también forma parte de un grupo de teatro y su familia ha estado ahí muy encima, pero sin duda ya lo felicitamos por redes y de todas maneras hemos estado ahí acompañando en lo que a nosotros nos compete como Fundación Down App, que ha sido, ¿cierto?, ir entregando esta mirada de inclusión desde la naturalidad y él es una persona y desde ahí nosotros proyectamos a cada persona con síndrome de Down y vemos cómo él y su reconocimiento va a proyectar a muchos jóvenes. Como dices tú, esto es un premio a su profesionalismo y él de alguna forma se va a sentir, ¿cierto?, con este premio y con este gran reconocimiento que así como él muchos otros van a poder seguir su camino. Así que si bien no hemos hablado con él, sin duda vamos a tomar contacto en todo momento tranquilamente y felicitándole así como estuvimos cuando hemos estado también en otros canales y apoyándolo sobre todo a él como persona, junto con otras organizaciones que han formado parte de esto. Andrea, hemos estado desde una perspectiva, pero es un trabajo en equipo que se ha ido logrando y nada, él es, sobre todo, él es su logro, así que como madre lo digo que proyecto sin duda esa felicidad y que todo es posible, que el límite es el cielo y creer en las personas es clave. Margot. Preguntarle, Andrea, ¿me escuchas? Sí, ¿te escucho? No, parece que no, pero bueno, tú le cuentas, Nico, la pregunta es la siguiente, cada vez, ah, qué bueno, cada vez que se destaca la labor de una persona, de un joven o de un adulto con una discapacidad cognitiva, ¿cómo sientes tú que es el impacto posterior de eso en términos generales de la población, en términos de inclusión, en términos de cambiar una mirada hacia las personas que tienen esta condición? Bueno, de hecho el hecho de que estemos aquí es un gran impacto, no siempre es noticia, nos alegramos porque son grupos minoritarios y como todo grupo minoritario lo que es visibilizar es clave. Cómo sentirnos, sin duda es una alegría, es una mezcla de emociones, pero por sobre todo es un reconocimiento a todas las organizaciones, a todas las familias, porque el rol de padres es clave, el creer en tu hijo, el amor incondicional, tal cual es una persona, con distintas características, no esperar, ¿cierto?, el éxito como un estándar, es clave. Creo que es un mensaje de querer a la persona tal cual es, es un mensaje como Down Up que lo hemos reforzado. Cree en tu hijo, cree en la persona que llegó a tu hogar, felicitaciones. Ese es el mensaje. De hecho, sin ir más lejos, en marzo hay un proyecto que como Fundación Down Up vamos a mostrar con 21 artistas reconocidos nacionales, ¿cierto? Es un proyecto junto con 21 jóvenes que generaron en conjunto una obra y que va a ser, bueno, reconocida en Casa Lo Mata y también su bastada. Y el hecho que esté 21 artistas internacionales junto con jóvenes es un aprendizaje como sociedad de humanizar, de acercar, que la diferencia es clave en este mundo para seguir construyendo y no deconstruyendo. Hola Andrea, he escuchado que estás hablando mucho sobre estos mensajes como mamá, ¿cierto? También sé que tú eres mamá, entonces quiero saber un poco tu visión desde ahí. ¿Has sentido que este último tiempo ha ido cambiando un poco esta mirada, se ha ido abriendo las puertas hacia la inclusión? ¿Cómo lo ves tú, pero visto sobre todo en tu rol como mamá? Yo creo que sí, el modelo médico rehabilitador, siento que ha ido donde, es cierto, había que mejorar, rehabilitar a la persona, ha ido dejando pasos atrás y se ha ido posicionando el modelo biopsicosocial en donde cada uno en su rol genera los apoyos necesarios para que ese niño, esa persona, sea uno más en la sociedad. Yo siento como mamá también que, como familiar, como persona, que hoy se mira distinto. Sí, sin duda estos son refuerzos potentes y que han habido también varios otros, ¿cierto? No como un premio Caleutri, sin duda. Y que cada uno de estos va multiplicando la relevancia, como hablábamos anteriormente, de esta sociedad que tiene que ser una sociedad que incluya a todos, que todos sientan parte, que son importantes, que aportan desde sus habilidades, no desde sus discapacidades. Como madre de Antonia, la miro, de hecho es amante de la actuación, es amante del arte, y me proyecto, me proyecto en un mundo bastante más humano y que sí, que la veo. Sobre todo creer en ella, ella con esto, con lo que Sebastián logró y su familia y todo el elenco, ¿cierto? de Chromosoma 21 y todo esto que ha sido logrando de creer, y ustedes también de estar acá, como TVN, y bueno, y múltiples otros hechos puntuales y de tantas organizaciones que han aportado, en la directora y Matías y todos los que han estado en esto, felicitarlo y darle, que ellos creyeron en estos jóvenes como un profesional más. Trabajaron, y me consta, con Sebastián como un profesional más. No hicieron, cuidaron sus ritmos y protegieron sus ritmos, como todos debiésemos hacer en un trabajo. Así que, como madre, nada, feliz, y como organización, Fundación Down Up, feliz, representando a tantas familias de todo Chile que creen en su hijo y que están felices de tener a un hijo. Consciéndome. Andrea, te queremos agradecer. Bueno, y nosotros también, contentos, felices por Sebastián, y felices también por estar tocando este tipo de temas, creemos que son temas importantes que hay que conversar, así que un millón de gracias, y les doy el paso a ustedes, chiquillos. Gracias Nico, muchas gracias por ese lindo móvil. Bueno, aprovechar también, quiero destacar, en el público estaba Lucho Miranda también, que es un comediante que también tiene discapacidad y que es muy, muy bueno para que lo sigan en redes sociales, porque es súper divertido, también ahí participó en la ceremonia ayer. Yo quiero aprovechar a mandar un saludito a Frutillar. Hay una sanguchería que en este minuto, no me acuerdo cómo se llama, pero los que viven allá la conocen, y que la dueña solo contrata a personas con síndrome Down, que además son sus socios en este emprendimiento. Así que también, un cariñoso saludo para la décima región en Frutillar. Bueno, y continuando con los Caleuches, quien más se presentó anoche y destacó definitivamente, como esperábamos, fue Natalia Valdebenito, quien además de hacer una rutina brillante como la que nos tiene acostumbrados, también dejó mensajes muy claros, en el cual se despachó con Boloco Cecilia, que ella le impuso ese nombre, pero de forma muy inteligente, muy simpática, sin faltas de respeto, por supuesto, se despachó con Nicolás López, y finalmente dejó una frase que a mí me hizo mucho sentido y me encantaría también compartirla, no sé si lo tenemos directo en el final, pero vamos a ver mejor las imágenes de Natalia Valdebenito anoche en la séptima entrega de los Caleuches. Yo les voy a contar, antes de venir, yo les comenté a mis amigos, amigues, que venían, y todos me dijeron, no, no vayáis, te van a afunar. Te van a afunar, no vayáis. Y yo les dije, ¿qué me importa a mí si yo ya estoy afunar? A mí me afunan todos los días, una vez al mínimo. Entonces, como yo estoy afunar, puedo hablar de los que están afunados. Miedo, miedo, miedo. Sentía no cerrarse. Escuché. No, solo diré algo de sentido común. Nicolás López, espero que tu juicio no sea anulado como el de Martín Pradenas. No más abuso, no más revictimización. A mí me gusta mucho que Natalia utilice estos espacios de humor para poder hacer una crítica social, una crítica en la que todos estamos muy de acuerdo con ella. Así que como Yami, un aplauso. Un aplauso ahí para Natalia. Y sabes que finalmente también hace una bajada al final cuando la Javi Contador la presenta, que la Javi fue la presentadora que hizo la ceremonia, que es maravillosa la Javi. Natalia hace una bajada sobre las pifias que están recibiendo los comediantes en los festivales. Y lo importante que es destacar eso, porque ella dice, las pifias, entendemos que todos que es un medio para expresarse, pero hay un abuso con las pifias. Y también si uno no respeta al comediante que está en el escenario y lo dejas terminar, lo que él por tantos años trabajó para mostrar, nunca vamos a poder ver el resultado final. Y las pifias se entienden como medio de expresión, pero no hay que abusar de ellas. Y siento que desde que ha arrancado los festivales hasta hoy, ya hemos tenido varios episodios. Puede no gustarte una rutina, pero de ahí a una falta de respeto son dos puntos aparte. Así que me uno también a las palabras de Natalia, sobre todo ahora que viene Vinida del Mar, en que seamos respetuosos con los comediantes porque hay mucho trabajo detrás. Es cierto, muy, muy cierto lo que tú dices. Sí. Con otras cosas que no nos gustan, no estamos con pifias todos los días, sino que las toleramos, las respetamos y no tenemos ese tipo de actuaciones. Muy cierto. Exactamente. Hay que hacer. Bien.